Buenas tardes, mi nombre es John Edwin Andrade, estudiante de Administración de Empresas. En el ejercicio 3 se habla de la teoría de conjuntos. En el U, los estudiantes de la Facultad de Artes y Ciencias se definen de la siguiente manera. A. Estudiantes de Física. B. Estudiantes de Matemática. Y C. Estudiantes de Filosofía. Los estudiantes que estudian simultáneamente tienen y tienen las tres carreras. Voy a hacer la diagramación de este proceso. Entonces, aquí está el universo y aquí los primeros estudiantes, los segundos estudiantes y los terceros estudiantes. Te voy a subrayar cuáles son los que unen este proceso. Es este. Entonces, estos son los estudiantes que están viendo las tres carreras.